El fiscal Luis Miguel, es dura la situación lo que plantea esta gente, dos meses que se le ha deuda, ustedes lo escucharon el jueves pasado, bueno y recién confirmó la señora Varela que es difícil, no hay plata. Bueno, la verdad que sí, nosotros hemos venido a tocar este tema desde el jueves pasado, en la última sesión ordinaria dentro del consejo, para ver y bueno desde el consejo nosotros acompañar a la gente para que pueda tener la solución y bueno, poder tratar de cobrar la deuda que tiene a través del municipio. Es lógico que ustedes gestionen esto cuando ustedes ingresaron por el regalismo en el 2011, mientras lo que, porque acá lo que denuncian ellos es que la promesa del intendente del 2011 para ser intendente. Bueno, la verdad es lo que dicen ellos, son como una promesa de campaña, como se quiere decir, nosotros, no tampoco vamos a lavar las manos ni decir, nosotros vinimos del otro lado, no es un compromiso nuestro, sino yo creo que a la hora de uno estar ocupando la banca, el consejo deliberante, todos los problemas que existen dentro de la sociedad, ya más allá de que te hayan votado, sea compromiso tuyo o no, son los problemas que tenemos que tratar de ver cómo solucionar, porque ya somos representantes del departamento. Con todo este conflicto, la realidad la tiene el doctor Bedreira, ¿no? Cuando dice, si le dan el tema de la coparticipación, la plata a los municipios, después se ponen a designar personas y después qué dicen, echándole la culpa que no tienen plata, como sucedió ahora, ¿no? Yo no sé si es la culpa del gobernador, porque... No, no, no es la culpa del gobernador, digo, el gobernador hace mención sobre el tema en particular de que la irresponsabilidad que se plantean en distintos municipios, uno de estos es lo que sucede ahora. En realidad tendría que hacerse cargo cada quien de sus cosas, obviamente, ¿cuál es el tema? Yo por ahí, a lo mejor, como una vez se lo dije, también todo lo que vaya a suceder, también le van a echar la culpa del gobernador. No es porque yo quiera y ama este proyecto y porque estemos trabajando con el gobernador, simplemente porque es así y él también dentro de su desesperación, el hecho de ver tanta necesidad, siempre está dando la solución. Pero también hay cosas que tenemos que ver cómo solucionarlo, a dónde nos comprometimos, con quién nos comprometimos, y ver cómo solucionar. Si estamos viendo que hoy el problema, pensando a futuro, va a ser mucho más grande, bueno, no lo hagamos. Bueno, creo que hay cosas que están sucediendo y que, bueno, va a repercutir también en el gobierno de la provincia innecesariamente. Y la verdad que tendríamos que ver la forma de solucionarlo. Nosotros estamos acá para instalar la tranquilidad, para que la gente pueda salir a reclamar sus derechos. Obviamente también hay una realidad, que toda la gente que está en los PIL, no todos trabajan. Hay que ver también que el reclamo sea para aquellos que reclaman los que trabajan, ¿no? Pero realmente esto hay que hacer que la gente tenga en claro que acá no es la promesa del gobernador sobre estos 800, sino de propio Fonsalida en campaña. Sí, bueno, eso la gente lo mismo lo sabe. Esa gente sabe, no, el gobernador no es quien dijo. Hay un decreto donde nosotros vamos a leer para ver cómo buscar la solución. Gracias. Un abrazo.